Bicho estamos en una nueva aventura hemos venido aquí a la granja de mis abuelos aquí camino Tecistepeque de Santana, aquí viene Santana dirigiéndonos a Tecistepeque por allá hemos venido aquí a disfrutar del zoológico, la comida que tiene este lugar así que vamos a conocerla, hemos venido aquí en familia vamos a ver que nos pueden mostrar aquí que nos pueden ofrecer, vamos a conocer el pequeño zoológico que tienen así que démosle, suscríbase, denle like y comparte así que vamos a verlo y aquí está el café Tío Julio, una parte de la casa de mis abuelos, así que hay mucho que ver aquí venémoslo y es que esta cara de viejo como que es el gasto que me tatuca Mira 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 Menta ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Ay! Estos son estéticos. ¿Qué son estos, Wendy? Estos cerditos que son de gramita, son de los pequeños. Está muy gorda. Está cargadito. Está en la película del sexto, ¿verdad? ¡Los zapatos de la calle! Está saliendo del campo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy semanáticos. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! Está embarazada, que lástima que quiso, y está bien serioso, mami, 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 te vamos de la cámara pensando en que no te vayas está volviendo arriba jajaja es la otra mira te estoy esperada ahí dormida que amor es tu campeón gotas quiero 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 yo te puedo o que? te voy a matar como tarte gallo eh? bien gordo es que andamos disfrutando los animalillos es mi hermana hola tu quiero un cerviz no quiero uno quiero un cerviz no quiero un cerviz no quiero un cerviz no quiero un cerviz estamos muy bien entretenidos este lugar dos horas en la entrada un amplio parqueo después vamos a ir a buscar la comida vamos a seguir viendo por aquí porque hay mucho que ver es muy bien y que no se puede acceder y está tan Como lo dije, estamos camino a Xiquepeque, este es un lugar bien familiar, un ambiente muy bonito, muy sano, bastante caminata, podemos ver bastantes cosas, hemos venido en temporada de lluvia y mucho lodo, así que está bien bonito el lugar, estábamos viendo para ver los girasoles, pero todavía no hace tiempo, había los niños perdidos, niño perdido di hola, así que vamos a continuar conociendo este lugar, muy bonito de ver, vamos a disfrutar aquí mismo, así que vamos a ver los girasoles, pocos girasoles que estén, y vamos ya y vamos a ver, vamos a ver los girasoles, no venimos muy antes, todavía estamos en Broxecke, ahorita nos vamos a tomar una foto ahí para el recuerdo a él les va a gustar cómo va a quedar dato curioso aquí hay un laberinto de maíz pero por el motivo ya lo cortaron cuando hay una temporada hacen un festival los girasoles creo que venimos antes todavía están en crecimiento y vamos a dar una o dos semanas más para poderlos ver así que continuamos editor ponga la foto que nos acabamos de tomar ayer una pequeña sesión de fotos que tuvimos córrela soy una chica linda o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver el otoño. Gracias.